Este día es muy especial para ir a la casa de Dios Llevaré la promesa al Señor, la promesa en la siembra de fe Los graneros voy a preparar, porque Cristo me los llenará Y mis manos voy a extender, porque Cristo me los llenará Cuando dé la promesa al Señor, yo me gozaré, yo me gozaré Gritaré de alegría al Señor, yo me gozaré, yo me gozaré Cuando dé la promesa al Señor, yo me gozaré, yo me gozaré Gritaré de alegría al Señor, yo me gozaré, yo me gozaré Este día es muy especial para ir a la casa de Dios Llevaré la promesa al Señor, la promesa en la siembra de fe Los graneros voy a preparar, porque Cristo me los llenará Y mis manos voy a extender, porque Cristo me los llenará Cuando dé la promesa al Señor, yo me gozaré, yo me gozaré Gritaré de alegría al Señor, yo me gozaré, yo me gozaré Cuando dé la promesa al Señor, yo me gozaré, yo me gozaré Gritaré de alegría al Señor, yo me gozaré, yo me gozaré Gritaré de alegría al Señor, yo me gozaré Un virgénICT Gracias.